Tengo que volver al salón del trono. 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 Y aquí es donde tenemos que colocar la... Habéis visto, ¿no? ¡Acabemos con él! Sí, hubiese sido interesante. Vale, sí, tenemos que ir hacia aquí. Tengo que volver al salón del trono. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fuerte, tío! ¿Os habéis fijado? ¿Se ha quedado...? Eh... Vale. Vale. No, tampoco. Ahí está. ¡Suscríbete! ¿Y vos os consideráis un experto espadachín? No sé, dímelo tú. No sé, dímelo tú.